Dele gracia al que vive, dele gracia al que vive Dele gracia, dele gracia al que vive, dele gracia al que vive Gracias Espíritu Santo, gracias porque estamos de pie Gracias porque todavía estamos de pie Gracias Dios mío, gracias por tu presencia Gracias por tu protección, gracias que la sangre tuya nos cubre Tú nos cubre, tú nos cubre, tú nos cubre El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defienden El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente Aleluya, gloria a su nombre Padre bendigo cada hermano que está aquí Los que vienen de camino Dios mío guárdalos Tráelos con bien, tráelos con bien Señor Para que juntos unánimes podamos adorar tu nombre Para engrandecer tu nombre Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Gracias Dios amado por tu presencia Gracias Dios amado por tu presencia Gracias Dios amado por tu presencia Gracias por tu presencia Dios amado Gracias eterno, gracias, gracias Gracias Espíritu Santo Gracias, gracias, gracias Gracias Nazareno, gracias Gracias, gracias Nazareno Gracias, gracias Nazareno Levanta, levanta la voz arriba Levanta la voz arriba, vamos Usted tiene fuerza para alabar, vamos Usted tiene fuerza para adorar, vamos Oh, levanta esa voz arriba, los guerreros Los que respiran, alaben a Dios Los que sientan su presencia, adoren a Dios Donde están los guerreros, que adoran al Señor Levanta tu voz arriba, y adora a tu creador Aleluya Él es digno, Él es digno Jesucristo es el Señor Toda rodilla se postrará Ante ese nombre Porque es nombre Sobre todo nombre Oh, si tú crees que Él es el Dios de gloria Si tú crees que Él es digno Si tú crees que Él es grande Si tú crees que Él es el Señor de señores El creador del universo Si tú crees que Él es el león de la tribu de Judá Si tú crees que Él venció al diablo y lo pisoteó En la cruz del Calvario Levante esa voz arriba de guerra Y dele una alabanza Que estremezca los simientes de la tierra Él venció, Él venció Y como Él venció tú y yo Somos más que vencedores 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 Oh, lo que somos vencedores en medio de la prueba Levante ese grito de alabanza Y adora al Rey de Gloria A su nombre Dile al que está a tu lado Tú eres más que vencedor Vamos, dígaselo con fuerza, con ánimo Tú eres más que vencedor Tú eres vencedor Tú eres vencedor Tú eres vencedor Tú eres vencedor No importa que tus amigos te dejen No importa que te critiquen No importa que el diablo se levante contra ti Y te haga la guerra Él te dice Tú eres más que vencedor Aunque todo el mundo te abandone Él no te abandona Él te dice Tú eres vencedor Tú eres vencedor Tú eres vencedor Aunque la vea la cosa A derecho y al revés Tú eres vencedor Tú eres vencedor Suéltate y adora a Dios Suéltate y adora a Dios Porque Él te hizo vencedor Tú eres vencedor El coronavirus no te derrota Porque tú eres vencedor La diabetes no te derrota Porque tú eres vencedor La alta presión no te derrota Porque tú eres vencedor El problema del corazón No te derrota Porque tú eres vencedor Lo que son vencedores Levante la voz arriba Déjala que dance Danza en la presencia de Dios Tú eres vencedor Si tu marido no quiere venir al culto Tú sigues siendo vencedor Tu esposa no quiere venir al culto Tú eres vencedor Tú eres vencedor Tus hijos no le quieren servir a Dios Tú eres vencedor Mi casa y yo Les serviré a Dios Los que son vencedores Levante su voz arriba Y grite para arriba Una alabanza al cielo Tú eres vencedor Tú eres vencedor Actívese Actívese los jugieres Vamos que aquí hay presencia de Dios Ahora Rebochanda la masaya La metadona no te acabó Porque tú eres vencedor Oh Rabashanda Alguna vez te dio una sobredosis Y no te moriste Porque hay propósito de Dios En tu vida Y Dios te hizo vencedor Arrabashanda 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 Rey cabazoja El diablo se creía Que te iba a acabar Que te iba a acabar Con tu ministerio Pero Dios te dice En esta tarde Él no pudo acabarte Porque tú has sido Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Oye iglesia Los que son vencedores Denme un grito de adoración Tú eres más que vencedor Tú eres más que vencedor El médico dijo una ocasión No hay solución Para tu problema Y Jesús dijo Me toca a mí Y como me toca a mí Yo te hice vencedor Yo te hice vencedor Yo te hice Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó El que lo cree Denme un grito de alabanza Vamos, vamos, vamos Grita con fuerza Tú eres vencedor Tú eres vencedor Él te hizo vencedor Gracias Jesús por tu presencia La sentimos desde ya Siento tu presencia Desde que salgo de mi casa Esa presencia sale conmigo Oh, porque yo no puedo estar sin sentir tu presencia Yo no puedo estar sin sentir tu presencia Papito Dios Gracias Jesús Grite para arriba Grite para arriba Yo soy vencedor Con fuerza Con autoridad Somos vencedores Por medio de aquel Que nos amó Denle un grito al Espíritu Santo En el día de hoy Vamos, un grito al Espíritu Santo En el día de hoy Un grito de adoración Al Espíritu Santo Honremos al Espíritu Santo Honremos su presencia A su nombre Busque su Biblia Y dejamos la pastora Con la lectura de la palabra Hermano, que el Señor le bendiga Vamos a abrir nuestras Biblias En el Salmo 61 Gloria a Jesús Mi alma adora tu nombre, Jesús Aleluya Mi alma te bendice, Padre Aleluya Santo, santo, santo eres Jesús Santo, santo, santo Aleluya Oh, santo, Señor amado Aleluya Mi alma te adora, Padre Aleluya Mi alma te bendice Sama, santo, 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 santo Él está aquí para bendecir tu vida, oh Samaya, oh, adórale, adórale, aleluya. Él quiere adoración, Él quiere que tú le alabes, aleluya. Oh, Samaya, oh, Él quiere que tú le adores, aleluya. Adora su presencia en este lugar, aleluya. Oh, santo eres, santo, levanta tu mano y adórale, aleluya. Él está aquí, Samaya, oh, aleluya. Hoy es tu día, aleluya. Hoy es tu día, Ramán de Rebeca Manzala, va y Camaya. Oh, santo Señor. Ay, Jehová, hay fuego de Dios en este lugar, aleluya. Hay unción de Dios en este lugar, aleluya. Aleluya, mi alma te bendice Dios, 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 mi alma te bendice. Aleluya, gloria a tu nombre Jesús, gloria a Dios, Aleluya, mi alma te adora Jesús, mi alma te adora Jesús, mi alma te adora Jesús, Aleluya, mi alma te adora Jesús, adórale Aleluya, adórale que Cristo viene, Cristo viene Ramán de Rebeca Maya Oh, Samán de Rebeca Mansaya, Él viene, Aleluya, Él viene Ramán de Rebeca Samaya, Oh, Él viene, Él viene pueblo, abre tus ojos, Aleluya, abre tus ojos que Él viene, Él viene a buscar una iglesia, Él viene a buscar una iglesia, Aleluya, Santa, Samán de Rebeca Mansaya, Oh, Samán de Rebeca Mansaya, Ay, Él viene, Él viene Ramán de Rebeca Mansaya, yo siento que Él viene pronto, Él está aquí, Él está aquí, te quiere limpiar, Aleluya, te quiere limpiar, Aleluya, te quiere santificar, Aleluya, Ay, 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 Ay ¡Ay, no me encanta, rabai! ¡Oh, rabai, que me va a ser! ¡Él viene, pueblo! ¡Él viene, por favor, abran sus ojos! ¡Abran sus ojos! ¡Viene el tiempo, aleluya! ¡Viene, rabai, cabansai! ¡La persecución más grande para la iglesia! ¡Y si no abrimos nuestros ojos! ¡Y no buscamos su presencia! ¡Oh, muchos se van a quedar! ¡Muchos van a perder el amor de Cristo en sus vidas! ¡Viene, viene, pueblo! ¡Aleluya! ¡Tenemos que buscar de Dios! ¡Aleluya en estos tiempos! ¡Oiga, gracia! ¡Oh, oh, Samanda, rabai! ¡El Señor está a las puertas, pueblo! ¡Aleluya! ¡Abran sus ojos, pueblo! ¡Abra, que viene pronto! ¡Aleluya! ¡Oh, Samanda, rebeque, mensaya! ¡Oh, se acabó el jueguito de la iglesia! ¡Oh, ramai, aquel que se nos ajuste! ¡Aleluya! 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 aleluya, ay yo no sé qué va a ser de ti, aleluya, no sé qué va a ser de ti, pero ciertamente aquellos que están orando y buscando a Dios, se están preparando para la venida del Señor, aleluya. Oh, oh, es ahora, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy. Hoy, no dejes para mañana lo que Dios está llamando que seas y que hagas en estos momentos, aleluya. Esto es serio, hermano, esto es serio. Ese es mi refrán siempre, this is serious. Stop playing the church, stop playing the church, stop playing, para de jugar a iglesia. Busquen a Dios, las cosas de Dios son serias. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. A veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, dice la palabra. Santificaos, aleluya. Limpiarnos de toda inmundicia que impida que nosotros podamos ver ese gran día. Yo lo estoy esperando y yo le digo al Señor, como dice en Apocalipsis 22, si mi mente no me es infiel, en el último capítulo. La iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, aleluya. Es más, vamos a Apocalipsis, por favor. Gloria a Jesús, yo hago lo que el Espíritu me dice que haga, aleluya. Gloria a Jesús. El Espíritu, capítulo 22, en el verso 6. Mi alma te adora. Dios es grande, aleluya. Dios es maravilloso, hermano. Dios es maravilloso, hermano. Oh, gloria a Jesús. Y quiero que lo lean conmigo. No quiero antifonal. Lo voy a leer. Sigan, gloria a Jesús, conforme yo voy leyendo. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto He aquí vengo pronto Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas Y después que las hube oído y visto Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas Pero él me dijo, mira no lo hagas Porque yo soy consiervo tuyo De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro Adora a Dios Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca El que es injusto, sea injusto todavía Y el que es inmundo, sea inmundo todavía Y el que es justo, practique la justicia todavía Y el que es santo, santifíquese todavía He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según sea su obra Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurado los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas en la ciudad Mas los perros estarán fuera Y los hechiceros Los fornicarios Los homicidas Los idólatras Y todo el que ama y hace mentira Yo soy, yo Jesús He enviado mi ángel Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David La estrella replanteciente de la mañana Y el espíritu y la esposa dicen Ven Y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente Yo testifico a todo aquel Que oye las palabras de la profecía de este libro Si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas que están escritas en este libro El que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente Ciertamente vengo en breve Amén Si Ven Señor Jesús La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea Con todos vosotros Amén Dios le bendiga Dios es bueno Levanta tu nombre Su nombre Su voz arriba Dándole una alabanza de gratitud Al Rey que vive Y viene pronto Así seguimos gozándonos Bajo la presencia de Dios Con nuestra hermana Juana En el devocionario del Señor Vamos todos a cantar y adorar El nombre del Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gracias hermana Gloria a Dios Adoramos a un Cristo vivo y de poder Y sentimos que la presencia del santo de Israel está aquí en medio nuestro hermano Podemos sentirlo como corriente de agua viva Aleluya Bendito sea el cordero santo de Dios Mi alma te alaba y mi alma te bendice Gracias Gloria a Dios Le doy gracias a mi Señor Por la salvación de mi alma Gloria a Dios Y el perdón de mi pecado Gloria a Dios Luego a nuestro pastor Que me hace esta parte Gloria a Dios Le doy gracias al Señor Porque Nos trajo a esta iglesia Gloria a Dios Donde sentimos la presencia del Señor Aleluya Porque nosotros no nos gobernamos hermano Gloria a Dios El Señor Nos trajo a nosotros Y el Sicilio para acá Gloria al Señor Y no sé si algunos han escuchado Lo que Lo que yo he dicho Gloria a Dios De como el Señor trató Cuando nosotros llegamos Acá donde vivimos Y yo le decía al Señor Señor Y miraba y miraba Y por ninguna parte Veía una iglesia Gloria a Dios Y yo le decía al Señor Señor Usted nos trajo para acá Gloria a Dios Y entonces Si yo no veo iglesia Donde nos vamos a congregar Pasó un día Pasó otro día Y el tercer día Gloria a Dios Oí a mi Señor Que me dijo Gloria a Dios Camina Gloria a Dios Y me dijo Cruza la avenida Gloria al Señor Y me dijo Cruza la otra avenida Bendito sea el nombre del Señor Y cuando yo crucé Gloria al nombre del Señor Llegamos a esta iglesia Gloria a Dios La iglesia no había No había ni un hermano Gloria a Dios Pero había muchas sillas blancas Gloria a Dios Nunca dije que hubiera visto Sillas blancas Si había muchas sillas blancas Que estaban todas Bien acomodadas Pero no había Ni un hermano ahí Gloria al Señor Y yo dije Aquí es que el Señor Quiere que nosotros estemos Gloria a Dios Y es que aquí estamos Hermano Gloria a Dios El Señor Nos tiene delante De muchos hermanos Gloria a Dios Que aman a Dios Gloria a Dios Eso es lo que el Señor Quiere un pueblo Que le alabe Que le adore En espíritu Y en verdad Y un pueblo Que esté preparado Que no estemos durmiendo Gloria a Dios Aleluya Que no estemos durmiendo Gloria a Dios Porque hay muchos Que están durmiendo Tenemos que estar despiertos Porque la venida del Señor Se acerca hermano Gloria a Dios Vi muchos hermanos Dormiendo allá En mi país República Dominicana En una revelación Que tuve Gloria a Dios Porque yo le estaba Hablando de santidad Gloria a Dios Y se fueron desfilando Pastores que yo conozco Que tienen más de 40 años En el Evangelio Gloria a Dios Y se fueron desfilando Y cuando yo entré A una habitación Lo vi que estaban todos Dormiendo Gloria a Dios Porque yo le estaba Hablando de santidad Gloria al Señor Hay que buscar la santidad Hermano Que se refleje por dentro Y por fuera Aleluya Porque sin santidad Nadie verá al Señor Aleluya Bendito es el nombre Del Señor Mi alma alaba a Dios Y mi alma le bendice Aleluya Oh gloria a Dios Santo eres mi Señor Oh gloria al Cordero de Dios Adoramos a un Cristo vivo Y de poder Aleluya Bendito es el Cordero Santo De Dios Aleluya Vamos a adorar al Señor Con gozo y con alegría Aleluya Bendito es el nombre del Señor Yo canto en el gozo Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque el satán no quiera Yo canto en el gozo Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque el satán no quiera Porque será Porque será Yo canto porque Cristo Me ha dado la libertad Yo canto en el gozo Yo canto en el gozo Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque el satán no quiera Yo canto en el gozo Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque el satán no quiera Porque será Porque será Porque será Yo canto porque Cristo Me ha dado la libertad Porque será Porque será Yo canto porque Cristo Me ha dado la libertad Yo canto en el gozo Yo canto en el gozo Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque el satán no quiera Yo canto en el gozo Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque el satán no quiera Porque será Porque será Yo canto porque Cristo Me ha dado la libertad Porque será Porque será Yo canto porque Cristo Me ha dado la libertad Porque será Porque será Porque será Yo canto porque Cristo Me ha dado la libertad Yo canto en el gozo Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque el satán no quiera Porque será Porque será Porque será Porque será Yo canto porque Cristo Me ha dado la libertad Porque será Porque será Porque será Yo canto porque Cristo Me ha dado la libertad Porque será Porque será Porque será Yo canto porque Cristo Me ha dado la libertad Yo canto en el gozo Yo canto en las pruebas, yo canto en el dolor, aunque el satán no quiera. Yo canto en el botón, yo canto en las pruebas, yo canto en el dolor, aunque el satán no quiera. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Yo canto en el gozo, yo canto en las pruebas, yo canto en el dolor, aunque el satán no quiera. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Yo canto en el gozo, yo canto en las pruebas, yo canto en el dolor, aunque el satán no quiera. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Cantamos en el gozo y cantamos en la prueba. ¡Aleluya! Cantamos en el dolor, aunque el satán no quiera. ¡Gloria a Dios! Hoy mi corazón está un poquito triste, ¡Gloria al Señor! Porque un joven de allá de mi lugar donde yo vivo, allá en Santo Domingo, murió hoy. Un joven, un joven que para mí era como hijo, criado ahí junto todo conmigo, ¡Gloria a Dios! Lamentablemente que solamente que Dios haya tenido misericordia de su alma, ¡Gloria a Dios! Porque no era cristiano, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mi alma te alaba y mi alma te bendice, Señor Jesús. ¡Aleluya! En Jericó, en Jericó, el pueblo de Israel, la batalla ganó. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, las muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. En Jericó, en Jericó, en Jericó, el pueblo de Israel, la batalla ganó. En Jericó, en Jericó, el pueblo de Israel, la batalla ganó. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. En Jericó, en Jericó, el pueblo de Israel, la batalla ganó. En Jericó, en Jericó, en Jericó, el pueblo de Israel, la batalla ganó. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, los muras se caerán bajo el poder de Dios. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡En Jericó, el pueblo de Israel, la batalla ganó! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria! ¡Viva! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Todos esos muros tienen que caer en el nombre de Jesús! ¡Alleluya! ¡ iglesia se va hermano vamos a cantar el coro que dice pronto se va la iglesia aleluya porque Jesucristo la viene a buscar alabanza al Cristo, cantemos todo hermano cantemos todo si se lo saben y si no me siguen pronto se va la iglesia Jesucristo la viene a buscar pronto se va la iglesia Jesucristo la viene a buscar se la lleva para el cielo a la mansión celestial se la lleva para el cielo a la mansión celestial se va la iglesia la iglesia se va se va la iglesia la iglesia se va se va la iglesia la iglesia se va oye hermano se va la iglesia la iglesia se va se va la iglesia la iglesia se va se va la iglesia la iglesia se va así se va la iglesia la iglesia se va así se va la iglesia la iglesia se va oye hermano se va la iglesia La iglesia se va así, se va la iglesia La iglesia se va así, se va la iglesia, la iglesia se va, oye hermano, se va la iglesia. La iglesia se va así, se va la iglesia, la iglesia se va así, se va la iglesia, la iglesia se va así, se va la iglesia. La Iglesia se va así, se va la Iglesia La Iglesia se va, oye hermano se va a la Iglesia La Iglesia se va así, se va la Iglesia La iglesia se va, se va la iglesia, la iglesia se va, se va la iglesia, la iglesia se va, sí, se va la iglesia, la iglesia se va, sí, se va la iglesia, la iglesia se va, sí, se va la iglesia, la iglesia se va, sí, se va la iglesia, la iglesia se va, sí. Se va la iglesia, la iglesia se va así Oye hermano, se va la iglesia, la iglesia se va así Se va la iglesia, la iglesia se va así Oye hermano, se va la iglesia, la iglesia se va así Oye pastor, se va la iglesia, la iglesia se va así Se va la iglesia, la iglesia se va así. Se va la iglesia, la iglesia se va, se va la iglesia, la iglesia se va. Se va la iglesia, la iglesia se va. Se va la iglesia, la iglesia se va así. Se va la iglesia, la iglesia se va. Se va la iglesia, la iglesia se va. Se va la iglesia, la iglesia se va. Oye hermano, se va la iglesia, la iglesia se va. 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 Aleluya. Aleluya. Se va la iglesia, la iglesia se va. Se va la iglesia, la iglesia killo. Se va la iglesia. Se va la iglesia. Aleluya, 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 aleluya Se va la iglesia, la iglesia se va La iglesia, la iglesia se va Oye hermano, se va la iglesia La iglesia se va, sí Se va la iglesia, la iglesia se va Oye hermano, se va la iglesia La iglesia se va, sí, se va la iglesia Es que la iglesia se va hermano Es roba soqui basoa, es roba quinta la vasalla Se va la iglesia, se va la iglesia, se va la iglesia la vasalla ¡Va gloria! ¡Aleluya! ¡Ay Dios mío! 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 ¡Se va la iglesia! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Se va la iglesia hermano! ¡Ay Dios mío! ¡Se va la iglesia! ¡Se va la iglesia hermano! ¡Ay Santo! ¡Se va la iglesia hermano! ¡Se va, se va! ¡Se va la iglesia! ¡Preparémonos! ¡Preparémonos hermano! Porque la iglesia se va, ¡Anda Dios mío! ¡Ay Sama! ¡Ay Santo! Si se va, se va papito lindo la iglesia, se va la iglesia, se va la iglesia, aleluya, el santo, el rabaya, el de aquí basoa, al agua a Dios, siento a Dios, siento a Dios, siento a Dios, siento a Dios hermano, siento a Dios hermano, siento a Dios, aleluya. Aleluya, anda Dios mío, anda Dios mío, la iglesia se va así, se va la iglesia, la iglesia se va así, se va la iglesia, la iglesia se va así, se va la iglesia, la iglesia se va, se va la iglesia, la iglesia se va. Oye hermano, se va la iglesia, la iglesia se va así, se va la iglesia, la iglesia se va... gracias papá, gracias porque tú sabes que la iglesia se va, gracias que tú vienes pronto papito lindo, tu vienes pronto papá, porque se oye la trompeta indicando que tú vienes papá, que tú vienes papito lindo a buscar tu iglesia, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, aleluya, pronto se va la iglesia hermano, pronto nos vamos de aquí hermano, aleluya, tanto y aquellos que no quisieron escuchar, el llamado lamentablemente se van a quedar, pero pronto se va la iglesia, porque se va la iglesia, porque Jesucristo la viene a buscar, aleluya, oh gloria, mi alma te alabe, mi alma te bendice, todo está cumplido hermano, solamente el Señor le está dando un tiempecito para que los que se quieren moldear se morden, oh para que nos moldeemos, lo que tengamos que no sea gran Señor, que el Señor trate con nosotros y nos lo quite, aleluya, porque el Señor dice que todo lo que le pidamos, Él nos lo concederá, y si sabemos que estamos actuando mal delante de Dios, oremos al Señor, oremos al Señor para que el Señor nos purifique hermano, aleluya, nos cambie, nos quite todas esas malas costumbres, que nos quedan del mundo a la vasalla, esas malas mañas que teníamos en el mundo, que todavía nos quedan, que nos están arropando, en el mundo a la vasalla, 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 ay mi Padre lindo, te adoramos y te bendecimos Señor, y te damos más que gracias Señor, porque usted está aquí al medio nuestro Señor, démosle un aplauso al Padre, al Hijo del Espíritu Santo hermano, con vida, si es para Dios, con vida, si es para Dios, a la vasalla, mi alma te alaba, mi alma te bendice, hasta aquí mi oportunidad con nuestro Pastor, con Dios. Fuerda ese aplauso al Rey de Gloria, que Él vive y reina por los siglos, aleluya, vamos, vamos, un pueblo, vamos sin parar un ratito ahí, que te duela las manos, aunque te duela las manos, déleselo fuerte al Rey de Reyes, aleluya. Tome su asiento bajo esa bendición, gloria al Señor, nos gozamos bajo la presencia del Señor, amén, cuánto dicen amén, cuánto se están gozando bajo su presencia, dile al que está al otro lado, me estoy gozando, y siento su presencia. Dios es bueno, Dios es bueno, saludamos a la visita que se encuentra en medio nuestro, ya después que usted esté aquí por segunda vez, usted no es visita, usted es parte de la familia, gloria al Señor, siempre decimos, el que entra por esa puerta, no viene de visita, sino que le gusta y se queda. Pero con nosotros se encuentra en esta tarde nuestra hermana Julia Santana, Dios te bendiga, cielo, un placer saludarle, gloria al Señor, como le dice la iglesia a nuestra hermana Julia Santana, como le dice la iglesia a nuestra hermana Julia Santana, y quien es la persona más importante en esta tarde, fuertes aplausos otra vez al Señor que Él vive y reina. Aleluya, Dios es bueno, Dios es maravilloso, hoy hay una presencia tremenda en esta tarde, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su presencia me hace adorar, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su presencia me hace cantar, en esta reunión Cristo está, pues Él prometió, donde hay dos o tres, Él estará y yo también, yo estaré, a su nombre, gloria al Señor, amén. Ya en breve vamos a entrar a la palabra, pero tenemos dos especiales, amén, vamos a tener nuestra hermana Carmen, que va a cantar una alabanza, nuestra hermana Carmen va a cantar una alabanza, y después de nuestra hermana Carmen, tenemos nuestra hermana Miriam, que nos va a deleitar con una alabanza también, y vamos todos a cantar, gloria al Señor, que Él vive y reina, gloria al Señor, gloria al Señor. Aquí está cayendo fuego hasta por las cuatro esquinas. Hermano Dios bendiga, ay, aquí gozosa, ¿verdad? La presencia de Dios. Vamos a cantar, vamos a seguir glorificando al Señor, porque Él está aquí, y hay una unción preciosa, ¿verdad? Y todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabarle por su majestad, alabarle por su grandeza, alabarle por su santidad. Alabad a Dios en su santuario, alabarle por su majestad, alabarle por su grandeza, alabarle por su grandeza, por su santidad, alabarle por su majestad, alabarle por su majestad, alabarle por su majestad, y todo el que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová, alabarle por su majestad, alabarle por su grandeza, alabarle por su grandeza, alabarle por su santidad. Alabarle por su majestad, alabarle por su majestad, alabarle por su majestad, y todo el que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabe a Jehová, alabe a Jehová. Alabe a Jehová, alaba lo que él vive, alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive, alaba lo que él vive. Alaba, 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 alaba. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Alaba, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Alaba, alaba lo que respire, alaba, alaba lo que yo. Alaba, alaba lo que él vive. Dios es maravilloso Él es grande Y majestuoso Vamos a tener a nuestra hermana Miriam por aquí con una alabanza Gloria al Señor Aleluya vamos A cantar si usted sabe la canción Cante Gloria al Señor Él vive para siempre Y para siempre es su misericordia Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén 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 Que el Señor le bendiga Amén Amén Para el chewing el Señor le va a cantar el himno Toma mi vida Amén Gloria Amén Amén Se está diciendo esto desde el principio que empezó el culto y un chispitito nada más lo voy a decir yo me fui al mundo yo me crié en el evangelio me fui al mundo porque quería probarle el mundo pero me fui al mundo sabiendo las consecuencias que me iban a pasar y entonces con tu y eso fui cabecidura me fui al mundo hubo un asalto en un sitio yo fui rehén del asalto a mi me pusieron un magnus en la cabeza para matarme si no le daban el dinero de las personas del sitio donde yo estaba se llevaron un montón de dinero la gloria de Dios que todavía estoy aquí diciéndolo y por la misericordia de Dios estoy aquí y no me mataron pero yo era rehén de ese sitio habiendo tanta gente yo fui la rehén si yo no escarmenté con esa imagínense no piensen y sea el mundo hay consecuencias a la vez que uno sale para el Señor le voy a cantar el himno toma mi vida quiero decir te odio que te amo tanto a ti porque primero me amaste tú a mí la mejor prueba que hoy fue que al morir en la cruz tu vida diste por salvarme a mí toma mi vida oh Dios toma la entrego yo a ti siendo yo mala moriste en la cruz por mí quiero servirte oh Dios también sufrir yo por ti pues tú sufriste también por mí en la cuenta cruz jamás podré yo pagar tan grande amor oh Dios no habrá dinero con qué comparar tu inmensidad bondad que tuviste oh Dios por mí toma mi vida la puedes usar toma mi vida oh Dios toma la entrego yo a ti siendo yo mala moriste en la cruz por mí quiero servirte oh Dios también sufrir yo por ti pues tú sufriste también por mí en la cuenta cruz toma mi vida oh Dios toma la entrego yo a ti siendo yo mala moriste en la cruz por mí quiero servirte oh Dios también sufrir yo por ti pues tú sufriste también por mí en la cuenta cruz pues tú sufriste también por mí en la cuenta cruz pues tú sufriste también por mí en la cuenta cruz bueno que el Señor que el Señor le bendiga pues tú sufriste tú sufriste también por mí en la cuenta cruz pues tú sufriste también por mí en cuenta cruz póngase de pie vamos a la Biblia aleluya Dios es maravilloso gloria al Señor busque su Biblia hechos capítulo 3 hechos 3 gloria al Señor hechos capítulo 3 el libro de los hechos un libro donde todas las cosas fueron hechas hechos capítulo 3 cuando usted lo tenga di gríteme un fuerte amén gloria al Señor hechos capítulo 3 gloria sea al Dios de la gloria hechos capítulo 3 lo tenemos todos hechos 3 leemos la palabra honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo la Iglesia de Poder dice Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena la hora de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo entonces cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo le rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos míranos y él estuvo atento esperando recibir de ellos algo diga conmigo expectativa pero más Pedro y Juan dijo no tengo plata ni oro pero lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos se le afirmaron los pies y se le afirmaron los pies y en el nombre de Jesús el tobillo de Anthony se arregla en el nombre de Jesús y saltando se puso en pies y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios grite conmigo no es el tema pero grite conmigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el tobillo de Anthony ahora mismo se va toda hinchazón se va todo problema y ese tobillo vuelve a su normalidad en el nombre el que lo crea conmigo diga gloria a Dios dale la mano que está a tu izquierda derecha dígale la iglesia en acción la iglesia en acción la iglesia en acción oh gloria yo no sé si usted se va a gozar este mensaje pero yo me lo gocé en inglés y ahora me lo voy a gozar en español oh porque Dios anda en busca de una iglesia de acción prendame la luz y atrapa a ver la gente la iglesia en acción la iglesia en acción y diga conmigo la iglesia en acción la iglesia en acción con fuerza con fuerza quiero que entienda esto diga que Dios nos llamó una iglesia paralizada Dios nos llamó una iglesia chismosa Dios nos llamó una iglesia apática Dios nos llamó una iglesia aleluya vacía Dios llamó una iglesia llena del poder aleluya la iglesia la iglesia que Cristo estableció fue una iglesia de poder fue una iglesia de dinamita fue una iglesia que arborotaba las ciudades fue una iglesia que causaba manifestación es una iglesia que causaba milagros es una iglesia que los demonios se iban fuera es una iglesia que las cadenas se rompían la iglesia de poder la iglesia de acción diga conmigo acción con fuerza con autoridad cuando hablamos de la palabra acción tenemos que virincarla a lo que dice hebreo 11 que dice la fe la certeza lo que se espera la convicción de lo que no se ve la palabra fe es una palabra muy pequeña tiene dos letras es la palabra más pequeña en la biblia pero es la palabra con el significado más grande la escritura alma mía alaba a Dios porque hebreo dice aleluya capítulo 11 después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de las cosas que no se ven el hombre lleno de fe causa manifestación aleluya oh gloria a tu nombre el hombre lleno de fe hace cosas fuera de lo normal el hombre lleno de fe rompe los techos para que Dios haga un milagro el hombre lleno de fe aleluya ve las cosas que no son como si fuesen habrá gente que tiene fe en el día de hoy muchas veces la gente pone la fe en solamente la forma de sembrar finanzas la fe tiene un poder más grande que finanzas la fe hace milagros la fe rompe la cadena la fe derriba la montaña la fe destruye los planes del diablo la fe causa milagros habrá gente que todavía tienen fe aquí la fe grite la fe la fe grite conmigo la fe la fe va a romper las cadenas que ata tu hijo la fe va a romper el que ata el brujo la fe va a romper todo dardo del infierno la fe paraliza el coronavirus sobre tu vida anda va subacanda rabasaya la fe grite fe la fe causó en el capítulo 5 de Mateo la mujer que tenía el flujo de sangre donde la vida relata en el verso 24 en adelante que ella invirtió todo lo que tenía su fe estaba en los médicos su fe estaba en San Lucas se fue el gozo nadie alaba al Señor su fe estaba en Lehigh Valley Hospital su fe estaba en Sacred Heart Hospital pero el hombre que le crea a Dios yo siento su gloria aquí aleluya el hombre que le crea a Dios si yo no quiero que me malinterprete Dios hizo los médicos para que te cheque Dios hizo los médicos para que verifiquen que tu cuerpo está corriendo bien pero el médico por excelencia se llama Cristo hay que correr a Cristo primero hay que decirle a Cristo yo tengo esto pero Cristo dice no tú lo tenías pero ya no lo tienes el hombre de fe declara lo que tenía el hombre de fe no dice yo tengo artritis el hombre de fe no dice yo tenía yo tengo diabetes el hombre de fe dice yo tenía diabetes yo tenía artritis yo tenía migraña yo tenía insomnio yo tenía aleluya dolor de espalda yo tenía yo tenía un problema en el corazón yo tenía un problema en los pulmones yo tenía a decir tenía es una forma de fe en acción pero mientras tú dices yo tengo artritis yo tengo migraña yo tengo dolor de cabeza los discos míos están malos aleluya el pulmón mío está derrotado mientras tú sigues derrotando tu vida con tus clarificaciones con tus declaraciones el provebista dijo el poder de la vida y de la muerte está en la lengua la iglesia de acción sabe profetizar sobre lo negativo y esta mujer oh jesus javasandarabaja esta mujer aleluya en marco 5 dice la biblia was hot don't turn on the fence aleluya hay que sudar de vez en cuando para que las calorías comiencen a quemarse oh la biblia dice que esta mujer sufría de un flujo de sangre por 13 años 12 años excuse me I didn't see the letter right 12 años 12 años de angustia 12 años de lucha 12 años de sufrimiento 12 años you know it was 12 years 12 años que la lucha se ponía más fuerte iba donde los médicos de San Luca brincaba de Muhlenberg brincaba de Lehigh Valley brincaba de Secret y todos le daban un diagnóstico diferente porque los médicos son especialistas en dar dos diagnósticos diferentes porque diga porque porque su interés no es que tú te sanes su interés es hacer más dinero aleluya se fue el gozo y nadie dice gloria a Dios y que pasa que la gente se han puesto en las manos del médico como primer lugar y cuando tú te pones como primer lugar en las manos del médico entonces te van a gastar el seguro pero cuando tú dices oh yo le creo al eterno yo le creo al que me dije me dice por la palabra y esta palabra es palabra de vida es palabra eficaz esta palabra no torna trabacía lo que él dijo se cumple lo que él dijo se cumple lo que él dijo se cumple lo que él prometió se cumple él dijo en su palabra el profeta Isaías dijo que por las llagas de Cristo cada llaga en el cuerpo de Cristo tiene un milagro para tu vida cada llaga en la aleluya cada llaga en el cuerpo de Cristo tiene un milagro sentenciado para tu vida él dice que las llagas que yo tengo en mi cuerpo eso identifica la inspiración de tu enfermedad no hay cosa que se mantenga en tu vida porque todo lo que viene a tu vida que no proviene de Dios tarde o temprano se tiene que largar denme un grito de gloria a Dios levante la espada rebosa carrabasanda todo el que cree en la espada de Dios levántela tú la lees él te da vida abasati rebosanda rebosaki manso Isaia Isaia yo lo leo todos los días Isaia 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 53 5 dice que dice más el herido fue por tus rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por la llaga de él tú y yo fuimos hay que confesar la palabra hay que profetizar la palabra déjate de estar llorando déjate de changuería hay que si me duele por aquí me duele por allá levanta la voz arriba y profetiza la palabra quien te quiere de médico a médico el diablo eso fue lo que hizo la mujer de flujo voy para San Luis Clinic doctor doctor necesito ayuda nada pasa todavía sigue ah no es que el doctor te dio una píldora que no era la que te tenía que dar tómate esta píldora go home you'll be fine I'm going home English church voy para casa se siente en la casa y todavía está la persa sobre ella está la lucha 12 años pero hay algo que la vida establece día que que el apóstol Pablo dijo que la palabra la fe es por el oír el oír el oír sé por qué hay gente que no crece en Rubén porque no escuchan bien digan digan por qué porque le gusta escuchar lo que le conviene cuando Dios te trae una palabra que es como martillo que quebranta tus huesos como espada que quebranta tu corazón te lo corta en pedazos pero después que te lo corta él te sana la gente sale enfustrada del templo porque el pastor predicó muy fuerte dijo eso lo dijo por mí pues si dijiste eso por ti lo digo para que te arregles dice la verdad que esta mujer escuchó una conversación Jesús el que solo tocare el borde del maestro será sano y ella dijo oh that's the trick English church I'm a Spanish church ese es el secreto de que yo tengo que tocar el borde nada más para yo recibir el milagro yo imagino que esa mujer reflexiona y dijo oh my god cuánto dinero yo he gastado cuánto dinero yo he gastado 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil 30 mil 100 mil en diferentes médicos en 12 años gradúate cuánto tú inviertes en cosas innecesarias y estoy seguro que en este año ha pasado más de 50 mil pesos que tú has gastado en cosas que no son necesarias la fe es por el oír el oír el oír por eso es que yo digo que la escuela bíblica es el corazón la espina dorsal de la iglesia y muchos de nosotros no llegamos ni a la escuela bíblica ¿sabe por qué? diga por qué porque le falta fe ¿quién tiene dolor en el cuello que el dolor te baje por el hombro y te toca la espalda dolor en el cuello te baje por el hombro y te agarra la espalda ¿quién tiene ese problema? ¿cuánto tiempo lleva? ¿mucho tiempo? ven acá párate derecha mirando para acá que tiene tu mano tú te ve ahí ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va seca usted no sabe lo que Dios está haciendo en esta tarde esta tarde Dios te está diciendo viene un impacto para la iglesia viene una gloria para la iglesia pero Dios quiere la iglesia una iglesia viva una iglesia llena de acción aquí no necesitamos profetas aquí no necesitamos evangelistas para ver milagros esta casa es casa de milagros y Dios busca a la gente que se llenen de fe y Dios y Dios ¡hé! 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 ¿Qué sentiste? Levanta tu mano Que declaro sobre ti Que jamás Tú padeces de esa enfermedad Que te ata por vida Te unjo con el aceite de la unción Porque el diablo Ha querido paralizarte y detenerte Porque el diablo sabe Que el ministerio tuyo es poderoso Y ha querido paralizarte Pero hoy Dios te dice Hoy yo toco tu cuerpo y sano tu cuerpo ¡Jamás! Pendiente de traer Hay una unción fuerte Hay una unción fuerte Hay una unción fuerte Hay una unción fuerte Y esa unción toca tu estómago Toca tu estestino Roboshaka Es rebosha Nikautirimansomikaya Malusumaha Rebosamakaya Seymabasarama Ahí te quema Te quema la unción Te quema la unción Te quema la unción Te quema la unción Lleva años padeciendo De ese espíritu De enfermedad Está como la mujer Del flujo de sangre Pero la fe se la aumentó Y yo tengo fe Que desde hoy Jamás tu padeces De ese espíritu De enfermedad Porque Dios lo arranca Desde la raíz Para afuera Samaribakurribusaya Si tan solo Tocar el borde Del manto Alábalo si lo siente Yo no necesito música Para danzar Doble porción De mi espíritu Sobre tu vida Si tan solo Tocar el borde Serás sano De tu azote Y ella tocó El borde Ella tocó El borde Henry touch the board Touch it Touch it Touch it Si tan solo Tocar el borde El borde El borde Tu azote Será cancelado Y ella fue Entre medio De la multitud Hay cosas Que te quieren impedir Que tú llegues A donde Dios Quiere que tú llegues Y Dios te está diciendo Es tiempo de que suelte Lo que te está impidiendo Llegar A donde Dios Quiere que tú llegues Suelta tu amigo Suelta lo que te está impidiendo Suelta lo que te está impidiendo Llegar A tocar el borde Del maestro Ella tocó El borde Y fue sana Después del mensaje Todo el que Quiera tocar el borde Pasa porque te vas a sanar No lo digo yo Lo dice la Biblia Te vas a sanar Te vas a sanar Te vas Yo siento la gloria Del Padre Celestial Sobre mi vida Siento la unción evangelística En el día de hoy Te vas a sanar Los discos Se te van a poner nuevos Te vas a sanar Porque es promesa Del Eterno Ahora te toca a ti Creerlo Te toca a ti Creerlo Ella lo creyó Escuchó Si toco el borde Yo me sano Y ella tocó El borde Y Jesús Conoce su poder Al instante Que tocó El borde Jesús sintió Que power Poder Dinamita Pufua Salió de Y él dijo ¿Quién me tocó? Los discípulos Dijo No es que la multitud Te aprieta Jesús dijo No alguien me tocó Yo sé Lo que es El aprieto De la multitud Y sé Cuando alguien Me toca ¿Cuánto tocan A Jesús En el día? ¿Cuánto lo tocan Antes de irse a trabajar? ¿Cuánto lo tocan En el trabajo? ¿Cuánto lo tocan Antes de irse a dormir? Yo lo toco Todo el tiempo ¿Por qué? Porque todo el tiempo Yo estoy alabando Todo el tiempo Yo estoy glorificando Aunque venga el diablo Como viento Y como río Hay un Dios Que te dice Que él es el que levanta Tu bandera ¿Cuánto gritan Gloria a Dios En el día de hoy? Ella tocó El manto Y Jesús le dijo Vete Mujer Tu fe Te ha sanado Le dijo Tu fe Pero la fe De ella Tenía acción Usted no sabe Cuánto Dios Está cansado De pentecostillas Paralíticos En la iglesia Huecos Vacíos Sin presencia No trabajan Ni dejan Nadie a trabajar Si alguien Nuevo Trabaja Lo critican Shut up En inglés Cállate la boca Si tú no haces Nada No abres la boca No sea estorbo No sean Piedra De tropiezo Jesús En una ocasión Tuvo que decir A un discípulo Apártate De mi Satanás Porque eres De tropiezo Y voy a comenzar A decirle A dos o tres Apártate De mi Satanás Porque me está Estorbando Apártate Porque eres Un criticón Apártate Porque eres Hipócrita Se dañó el mensaje Nadie alaba al Señor Si esto eres contigo No te preocupes Pero si es contigo Preocúpate Si está incómodo Acomódate Si te pica Dile que está a tu lado No mira al pastor De medio lado Sammy Mírame bien Hay gente Que están Como el mendigo Que quiere Mendigarle La unción De otro ¿Tú quieres Que me Meta En esta Área? Hay gente Que le Mendigan La unción A otro ¿Usted no sabe Cuántos Predicadores Me llaman Mendigando El púlpito De esta Iglesia? Pastor Estoy por la Área Permíteme Yo le digo Póngase Oral Yo prediqué Casi 17 años Fue casi 17 años Y nunca Llamé a un pastor Para que me diera El púlpito La única La única forma Que yo llamaba Un pastor Cuando decía Llámame para Cuadrar Cuadrar la fecha Ahí yo los llamo Pero no de inmediato Yo me pongo Orar Para ver si es Voluntad Del Eterno Y soy tan Claro Y soy tan Claro Más Claro Que el agua Yo le pregunto A los pastores Sin miedo Usted Pastorea Porque Dios Lo puso Usted Pastorea Porque dividió Una iglesia Porque yo no piso Iglesia Donde están Divididas Porque la iglesia Que está dividida Ahí no habita El Espíritu Santo Está caliente Aquí Pero no se va A prender el aire Sacúdese Y sude Que me caloría En el día de hoy Pero cuanta gente Anda mendigando A la gente Yo me acuerdo Cuando yo Me puse a buscar A Dios de verdad Porque yo no quería Predicar Este que está aquí No quería saber De predicar Lo mío era guitarra Nada más Y vamos para adelante A mí predicar Eso no era para mí ¿Sabes por qué? Diga por qué Por las cosas Que yo vi Que las hacían El viejo mío Yo vivía Bajo una rebelión En silencio Contra la gente Dice yo no voy a predicar A mí los profetas Me venían Ay vaso anda Vaso camina Vaso mío eres Hay un ministerio Para ti Yo a alguno de ellos Le decía Venir a su mamá Que va a predicar Porque este que está aquí No predica Pero a la Biblia Dice el hijo Que Dios ama Lo castiga Es mejor Que tu papá Te dé con la correa Que Dios Te dé con la ver Porque la de Dios Duele 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 La de Dios Duele No te saca sangre Pero te saca el alma Si lo dejan Hello Yo predicar I don't think so Eso no es para mí Y aun en el 1994 95 Que Que vino el evangelista Jesús Rosario Que enunció con aceite Que yo casi rompo el altar Que di vuelta Y rama chanda Y rama chanda Y rama Y rama Y rama soja Y rambos saca la bazooka Arranca la rama seca Aun así Bajo esa bendición Yo no quería saber De predicar Que silencio Porque yo sé De lo que viene Detrás de eso Que viene detrás de eso El mismo infierno Se fue la gloria a Dios Y la aleluya Por eso Si tu quieres ministerio Ministerio es bueno Yo siempre he dicho Yo prefiero ser evangelista Que pastor Porque yo vuelo El avión me lleva Yo no vuelo Después va a decir Ay el pastor dijo Que eres superman Que vuela El avión me lleva Y que delicia Es montarse un avión Y subir por ahí para arriba No sé A la gente le coge miedo A los aviones Yo dije Que espíritu santo y fuego tienen El día que a ti Te toque morir Vas a morir Como quieras Sea un avión Sea un carro Sea en Amtrak El tren Sea montar un caballo Sea montar un burrito Sea jugando bowling Sea sentado en tu casa Cuando Dios dice Se te acabo Se te acabo Se te acabo El clac Pero que es clac El reloj Cuando la batería Se va de tu reloj No hay CPR Que te despierte Porque cuando Dios dice Te voy a llevar No hay No hay de esa máquina De hard electricity Que te despierte No sé cómo se llama eso Que le ponen ese Y los chac Resucitation Te ponen Grado Brinca para arriba Y todavía Pueden darte 20 cantazos De eso Y si Dios dijo No te despierta No te despierta Estamos aquí Aquí hay gente Que por años Deben estar bajo tierra Pero por qué No están bajo tierra Porque todavía Hay propósito de Dios Y cuando Dios dice Una palabra No hay demonios Que la pare No hay infierno Que la pare No hay demonios Que la detenga Porque lo que Dios promete Su promesa Son sí Yo no sé a qué hora Terminamos hoy Porque hay una unción Poderosa hoy Estamos aquí Estamos aquí No estoy texteando Estoy chequeando Lo que están ahí 40 años Dice la Biblia Que este cojo Lo ponían frente De la puerta Que se llamaba La hermosa Sabe lo que son 40 años Porque la Biblia Porque la Biblia de Rata Que desde nacimiento Lo agarraban Lo llevaban Y lo ponían frente Al portón De la iglesia El templo La hermosa Y el capítulo 4 Verso 22 Habla que Él tenía 40 años Cuando Dios Hizo un milagro Imagínense hermano 40 años Padeciendo Lo ponían frente Al templo Hecho 4 Verso 22 Dice Ya que el hombre En quien se había hecho Este milagro De sanidad Tenía más de 40 Imagínense Era el problema El problema Era la gente Que entraba El problema Era la gente Que entraba ¿Sabe por qué? Día por qué Porque la gente Que entraba En la sinagoga En el templo Voy para abajo Para ver si se pone nervioso La gente Que entraba En el templo Lo miraban Y algunos decían Va ese para su casa Yo me acuerdo Una ocasión Cuando fui a Haribur Pensilvania A aplicar un aniversario El tercer día De la campaña Entró un borrachón Al templo Haciendo escándalo Y los diáconos Yo le digo diácono A ellos Yo le digo diácono Porque el diácono Es aquel Que está parado En la puerta Y no hace nada Es como el cono Que ponen en medio De la calle Y si no lo agarran Se queda ahí Y si no lo agarran Un carro Le puede pasar por encima Así hay gente En la iglesia Ese otro mensaje Es otro mensaje Los diáconos Que son diáconos De esa iglesia El borracho Estaba haciendo escándalo Había casi 300 personas En la iglesia Y ese borracho A mitad de mensaje Él comenzó a hacer escándalo Yo quiero entrar Yo quiero entrar a la iglesia Yo quiero entrar a la iglesia Déjeme entrar Déjeme entrar Y luego Para afuera Para afuera Para afuera Y cuando ese hombre Antes de salir para afuera Dice A mí de la iglesia Me votan Pero de la barra no Yo dije Ay papá Y yo oigo esa palabra Y oigo esa voz Llámalo al altar Y yo dije ¿Cómo? Y ese día Tenía un sub nuevecito De paquete Que me regaló Un pastor de rono Ese pastor Cada vez que yo iba a rono Me regalaba dos sacos Y me llevaba a una tienda Donde los sacos Estaban de 250 A 600 Y él me decía Escoge el que tú quieras Y yo dije ¿Estás seguro pastor? Porque los colores míos Son extravagantes Heavy, dirty, funky, wild Yo de esos de sur Negro Negro pelado Gris pelado Brown pelado Como usa la gente En estos tiempos Que lo que tienen Gris pelado No Esto ¿Sabes por qué tengo este? Gris Porque la hija de Melania Me regaló una corbata Y para yo Machear con la corbata Tenía que comprarme Un saco gris Pastor Tranquila Pero lo mío era Naranjito Amarillo Pero brillante Busqué mi foto En Facebook Ahí están todas las fotos De diferentes estilos Que yo he usado Los únicos colores Que yo no uso Es blanco Y pink Yo nunca he usado Un blanco Ni un su En pink El pink Es para la mujer Una vez fue una campaña Una vez fue una campaña En Reading Entró un predicador Y yo lo vi Bien rosita Y la cosa es que Llegó del aeropuerto Y llegó con su Sin planchar Dije Se lo va a coger La plancha Por detrás Oye el sur Bien estrujado Dios mío Ese no planchó Y oiga esa voz Que Dios me dice Trépalo al altar Y abraza ¿Cómo? Tú estás loco Porque mientras yo predico Yo estoy en conexión Con el cielo Pero los que no entienden eso No saben lo que estoy hablando Hay gente que todos los días Están en conexión Con Steam Mobile Conexión con Spring Conexión con Metropice Conexión con Cricket Porque están crickeados Y se endiablan Cuando se le va la señal Yo me pregunto Cuando se vaya la señal Completa De todos los celulares ¿Qué van a hacer La gente en este país? Que la gente Le da depresión Y alta presión Cuando se le va la batería Estoy en la iglesia No me llame Y se desesperan Cuando se conectan Que ven la batería Que coge Carga Hacen Oh, thank you Jesus Rubén Si así buscaran a Dios Si así estuvieran Una conexión Con el cielo Constantemente No tuvieran Gente vacía Hueca En las iglesias Pero hay gente Que llevan Años Paralíticos Huecos Vacíos Sin presencia Hello Yo siempre lo digo Y lo diré Si usted está En un lugar Hueco Vacío Esquelético Sal corriendo Porque se van a perder Con los pastores muertos Se fueron Y Dios me dice Trepalo Y seguí Alaba La gloria de Dios Y trepalo Poder de Dios Y todo el mundo Revolcándose Y brincando Las viejas Por acá Los jóvenes Por la época Antes Eso fue como Diez años atrás Diez años atrás Las hebillas Todavía volaban Y las pelucas También Hoy no Para que se sacuda Una peluca Hay que traer Un rayo Del cielo Porque aún Con la hermana Cantando Sudando la gota gorda Y el pastor Cantando Y sudando Y se pone ronco Toda la gente Ven que uno Sale brincando Por eso Ve que Melania Arranca en 100 Y hay uno Que dice Ay voy Para el baño Yo me acuerdo Un par de meses Atrás Y yo sé Que no se va a frustrar Esta hermana Conmigo Y si se frustra Nos reconciliamos Después del culto En ese culto Que cayó Una gloria fuerte Un par de meses atrás Que Melania Corrió a la iglesia Como 7, 10 veces Yo creo que Corrió a la iglesia Más que lo que yo Corrí Y después de ese culto Esa hermana Dice Ay pastor A mi me dio Una gana De correr Y yo le dije Pues corre Arranca Detrás de Melania Chilla goma Y vete El próximo domingo Llegó Y cayó La unción Y ella arrancó Olvídate Olvídate de quien te mire Olvídate de quien te observa Lo que pasa es que Los que te están observando No tienen lo que tú sientes No tienen lo que tú tienes Levanta manos Sacude los pies Si sientes correr Corre Si sientes brincar Brinca Si sientes alabar Alaba Si sientes gritar Grita Dale libertad Al Espíritu de Dios De momento siento Como un empujón Que me van a hacer En la espalda ¡Pah! Tocadito ¡Oh gloria! Digo Te dije que lo trae Para el altar Pero para el señor Es el pastor Esto es para el pastor Es fuera de ética Y yo le digo Pastor excuse me Voy a hacer lo que Dios dice No te futes Y si te futes Me reconcilio contigo después Deja a ese hombre Venir al altar ¿Para qué me llamas? Ven acá ¿Para qué me llamas? Ven acá Trépate aquí Denme un abrazo Mi hermano Yo soy light Yo soy bien débil En mi estómago Cuando vienen a ser Situaciones de olores Yo no soporto el olor Imagínense Yo no uso ni colón Yo no uso perfume Yo no uso perfume I don't need it I still smell good And it's called Natural smell Oh my God That's English And I sentí ese olor Que venía allá Y yo dije Oh my God Lord help me Y cuando yo Esos olores son fuertes Mi estómago Comienza a decir Gulugulu Y Gulugulu Y Gulugulu Y Dios mío Are you sure This is you Lord Are you sure Tú estás seguro Que esto eres tú Señor Que me está hablando No es el diablo Que me está diciendo Que lo van a hacer Eres tú Señor Pues yo hablo así Con Dios A veces que tú Ves Señor Tú estás aquí Y otros dicen Hermano Póngase de pie Vamos a darle la bienvenida Al Espíritu Santo Oye Desde cuándo Él esté fuera Desde cuándo Él está fuera Yo no tengo que darle Bienvenida Yo ni le tengo que Darle bienvenida Ni decir Come on in Porque ya cuando tú Le entregas tu corazón A Cristo Ya le está dentro De ti Tú eres más privilegiado Que los profetas Del antiguo testamento Porque ellos tenían Que esperar Ellos tenían Que esperar Que descendiera El Espíritu Sobre ellos Tú y yo no Cuando tú le entregas Ya tu corazón A Dios Ya el Espíritu Entra en ti Y dice Que Él está contigo Hasta lo último De la tierra El que lo tenga Demos un grito De gloria a Dios Yo lo abrazo Y lo aprieto Lo apreté tan duro Pensé que le rompí Las costillas De momento Él comienza a temblar Y tembló Y de momento Dios me dice Suéltalo Y lo solté Y cayó de cabeza En el altar Yo seguí predicando Y estuvo 30 minutos Ahí en el piso tirado Cuando se levanta Del piso A los 30 minutos No se levantó Ni borracho Me dijo ¿Qué me pasó? No, dime tú a mí ¿Qué te pasó? Me dice No, lo que pasó Fue que cuando usted Me abrazó Yo sentí unos rayos Que salían de usted Y se metían En mi cuerpo Porque el que camina Con el poder Cuando tú tocas A alguien Tu poder Sale de ti Porque en ti Está la presencia De Dios Y cuando tú Tocas a alguien En el nombre de Jesús Lo que tú depositas Sobre ellos Es poder Y yo le doy Gloria al Eterno No sé por qué Día por qué Porque ha pasado 10 años Y ese hombre Es diácono De la iglesia Porque en la unción Se le metió Oh, Gloria Y qué pasa Que él no cogió Las cosas de Dios En juego Él cogió Las cosas de Dios Bien en serio Al otro día Se cambió De la forma De vestimenta Los hermanos Le compraron Ropa de vestir Le compraron Camisa Le compraron Zapatos Le compraron De todo Y llegó al templo Pareciendo Oh, my God Un modelo Yo cuando veo Que ese hombre Entra por la puerta Yo, oh, my God Parece a John Travolta Clover Pero muchas veces Nos reímos Nos gozamos Porque reírse No es pecado Hay gente que dice Ay, esos pastores Que ponen la gente a reír Es un sinvergüenza Dice la vida Reír con lo que ríe Eso, eso Yo me río Ríase usted también Señe los dientes O señen la mella Si te falta un diente Seña el diente Que te falta ¿Cuántas veces Tú te has sentido Desesperado? ¿Cuántas veces Te has sentido Indefenso? ¿Cuántas veces Te has sentido Independiente Que nadie te ayuda ¿Cuántas veces Tú te has sentido Que no puedes Sostenerte? ¿Cuántas veces Tú te has sentido Que no puedes Con tu vida? Así se sintió El cojo Este cojo Estaba desesperado Estaba indefenso Estaba dependiente No podía sostenerse Sobre sus pies Y lo único Que podía hacer Era pedir ayuda Yo quiero Que tú entiendas Iglesia Que no todos Los que estamos Aquí Y no todos Los que están Allá afuera Tienen la misma Espiritualidad Que tú Y muchas veces Nosotros Nos llenamos De mucha espiritualidad Para condenar A los demás Si al mismo Cristo dijo Yo no vine A condenar Sino a salvar Al que está Perdido Y si La vida Dice En Romanos Capítulo 8 Si no me equivoque Si me equivoque Yo no soy perfecto Dice Ninguna Condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús Yo quiero Que usted entienda Esto bien Diga conmigo Entienda bien Dígalo otra vez Con fuerza Con autoridad Con dominio Entienda bien Dice Ninguna Condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús La segunda estrofa Es lo que la gente No entiende Que dice Los que no andan Conforme A la carne Si no conforme Quiere decir Que no hay Condenación Para aquellos Que andan En el Espíritu Dios no vino A condenarte Dios no vino A condenarte Pero la palabra Te va a condenar Se daño El mensaje Y se fue la risa Dios no vino A condenarte Dios vino A salvar Aquellos Que están Perdidos Pero es triste Decirle esto Amados hermanos Que hay gente Que están En el mundo Del pecado Practican El pecado Y hablan La Biblia Hablan Bien La Biblia Fuman Beben Pachanguean Discoteca Baile Y abran Bien La Biblia Si ellos Entendieran Que ellos Mismos Se están Condenando Se fue el gozo Ellos Mismos Se están Poniendo Una soga En el cuello Y más Se la ponen En el cuello Cuando tocan La iglesia La iglesia No se puede Tocar Tú que Estás viendo Por ahí La iglesia No se puede Tocar La iglesia Le pertenece A Dios Y nosotros Que estamos En la iglesia Somos personas No perfecta Imperfecta Que amamos a Dios Y buscamos a Dios Y servimos a Dios En nuestras altas En nuestras bajas Pero aquel Que toque La iglesia Se busca Un problema Con el que Creó La iglesia No toque La iglesia No toque La iglesia Focus Focus Bring it in No toques La iglesia Porque te está Poniendo Soga En tu cuello Y cuando Dios Te jale La soga No hay Oración Ni ayuno Que la quite Porque semana Tras semana Dios Está diciéndole A la iglesia Busquen A Dios Métase A Dios Mientras Mientras Puedas El hallado Cuando la trompeta Suena No lo vas Hallar No lo vas Hallar Y la gente Y la gente Y la gente No es que Hay oportunidad Para mí Después Que venga Píntate Esa En una Pared Hello Oh no Me voy a cortar El cuello Píntate Esa Que te la van A cortar Bien rápida Si no te preocupes Que rápido Que te quedes Te la van A cortar Si Vas a sufrir Y la cosa Es día Que cosa Que los que Se vayan Para el cielo No van A tener Ni memoria De lo que Pasó Aquí En la Tierra Pero el Que se Quede Ay Le voy A cantar Prepárate Para que Sientas Porque se Va a acordar Todas las Palabras Que dijo Papá Que dijo Mamá Cuantas veces Mamá Te dice Busca a Dios Cuantas veces Mamá Te dice O papá Te dice Busca a Dios Que Cristo Viene Te puedes Perder Y nosotros Queremos Disfrutar La vida Por eso Que Dios Le pagó Le cerró Todas las Cosas A la gente En el mundo Cerró La discoteca Cerró El club Cerró Los parques De pelotas Cerró Los parques De fútbol Cerró Los parques De hockey Cerró Los parques De lucha Libre Cerró Todo 2021 Se va a abrir Las cosas Píntate En la pared Para que tú Veas Aquí Es que Se va a notar Quien está armado Con la presencia Del eterno Por allá Están diciendo Van a cerrar La iglesia Que la cierren Yo no dependo De estas cuatro paredes Yo tengo Yo soy La iglesia Yo canto En el gozo Y canto Con las puertas Cerradas Dicen En Pensibania Las puertas Se tienen que cerrar Por tres meses La gente Se pierden Es viniendo A la iglesia Y se están Perdiendo Imagínense La puerta Cerrada La gente Con las puertas Cerradas Lo que hacen Es bueno Imagínense Si dicen No hay culto Hoy La gente Hacen fiesta La gente Hacen fiesta Pito Rubén Cuando dicen No Esta semana No hay oración Oh Glory To Jesus Lo siento Lo siento Que esa es una profecía Buena Del pastor Porque la gente Vive una vida Carnal Tan lleno De carne Chuleta Tipo Un steak Pollo frito Pollo asado Este mensaje Va a ser To be continued Porque esto Está terrible Decimos la gente Vengan a orar A la iglesia Cristo Miren hermanos Con lo que cayó Aquí hoy Y yo ver a mi esposa Como le cayó La rema La unción Yo hasta me eché palo Un poquito Por si acaso Que no le de la unción Y me ponga la mano arriba Que me caiga patas arriba Porque cuando uno Cuando le cae la unción Bueno usted no se tiene Que preocupar Está pendiente Ve si vuelve el piso Pero si una persona Se cae No se preocupe Del piso no pasa Y si cayó en el espíritu No le pasa nada Y si cayó en la carne Pues se rompe un melón Pero cuando cae el fuego Dios Los ángeles Los ángeles están contigo La presencia Y los diáconos también Pero No pare a nadie De danzar Déjalo que brinquen Yo dije Padre Si hay alguien Que está tratado De parar a alguien De danzar Que se le trepen El dedo más grande Del pie Que le explote El callo más grande Que tenga Santo Busquemos a Dios Una iglesia viva No es una iglesia apagada Una iglesia viva Es una iglesia Que tiene pasión Que tiene pasión Por Dios Y pasión Por las almas Una iglesia De acción Es una iglesia Que ora De verdad Que busca Presencia De Dios De verdad Y quiere Que el poder De Dios Lo llene Constantemente Salmista Venga Venga A llenarse Del poder De Dios Venga A llenarse De la presencia Del eterno Venga A llenarse Del fuego De Dios En el día De hoy A su nombre A su nombre 40 años Este hombre Sufrió 40 años Lo ponían Frente Al templo De Hermosa Buscando La ayuda De Argen Hubieron dos Que dijeron Yo te voy A ayudar Pedro y Juan Le dijo Al cojo Míranos Y el miró A Pedro y Juan Con una expectativa De recibir De ellos Algo Que dijo Pedro y Juan No tengo plata Ni tengo oro Pero lo que yo Tengo Que tú tienes Para dar Chisme ¿Qué tú tienes Para dar Crítica ¿Qué tú tienes Para dar Murmuración ¿Estamos aquí? Pedro y Juan Dio Lo que yo tengo Te doy Con esto Concluyo Yo voy A varias Campañas Y conozco Predicadores Muy conocidos Cuando comencé El ministerio Y le preguntaba A ellos Dame un secreto Para que Dios Me use Como tú ¿Sabe qué decían? Ponte a orar Mi secreto No se lo doy a nadie Interesante Y cuando yo comencé El ministerio Que no lo termino ahorita Cuando comencé A buscar a Dios Yo decía Señor Quiero que me use Como Gilles En milagro Como Rasky En liberación Y como gestor De la cruz En ministerio De ciencia Yo dije Wow Tres ministerios En uno Eso es poderoso Y yo tuve Ahí un año Señor Úsame como gestor De la cruz Úsame como Gilles Ávila Úsame como Rasky Y de momento Oigo esa voz Que me dice ¿Quieres ser copia O quieres ser original? Yo dije No, yo quiero ser Original De momento Oigo esa voz Que me dice Te voy a usar Originalmente Pero sobre ti Cargas un manto De milagros Que carga Tu padre Yo dije Oh Pues yo he visto Milagros Que yo jamás Es mi ministerio He visto De mi papá Yo me acuerdo La última vez Que fue a México Que yo fui con él Con Millán Y la familia Y en esa campaña Llega un hombre Con pantalón corto Con la pierna Podrida Con gusanos Comiéndose la carne Y mi papá Loco Buscó aceite Y el pastor Dije No lo toques Que eso se pega Mi papá Le pone la mano Al pastor Y el pastor Cayó al piso Y él coge La mano Se llena de aceite Y comienza a hacerle Al hombre Sin decir una palabra Él lo sobaba Con aceite La mano llena de aceite Yo para eso tenía Como uno Oye Yo era Bien pequeño No me acuerdo De la edad Pero yo era pequeño Y así Lo sobaba Y yo pude ver Como los gusanos Comenzaban a caer De la pierna Y esos mexicanos Comenzaron a gritar Y a llorar Porque los mexicanos Gritan y lloran Que ellos no tienen pena Que los mocos Vayan Le decían río Fuente de agua viva Los mocos saliendo Fuente de agua viva Y ellos no tienen pena Allí no hay servilleta Para taparse Allí no hay servilleta Para ponerse Al otro día Llega la campaña El hombre Llega la campaña Y por más de 5 años Él no usaba Pantalón largo Llegó con pantalón largo A la iglesia Mi papá dice ¿Quién quiere decir Un milagro? El hombre pasa Yo pastor Usted me ungió La pierna Con aceite Y mira lo que pasó El pantano La pierna En el pantalón Y tenía rotos En la pierna De las mordidas De todos esos gusanitos Comiéndole su carne En viva Y cuando él Se levantó El pantalón Tenía todas Las manchas De las comidas De las mordidas De los gusanos Pero la pierna Estaba nuevecita Y Dios me decía Ese manto De milagro Que hay sobre tu papá Está sobre ti Yo soy un predicador De milagros A mí me fascinan Los milagros Y usted sabe Que la unción profética Que carga mi papá Es fuerte Una fuerte revelación Que Dios tiene Sobre su vida Y que pasa Yo soy el que Dios Usa en milagro El IU Es la unción profética Porque ese muchacho Desde niño Dios lo usó En profecía En una unción profética Eso no se ha acabado Eso está ahí Lo que pasa Que lo tiene sentado Y Dios lo va a despertar Dios lo va a despertar Y yo digo De parte de Dios Que Dios Lo va a despertar Pero él tiene que dejar Que Dios lo despierte Porque Dios Dios quiere Que lo despierte A la buena Y no a la mala Porque la unción profética La gente piensa No, ya el hombre Está caído Ya no sirve para nada Ya está perdido Ya el diablo Se lo va a llevar En buste del diablo Porque lo que Dios promete No hay diablo Que lo paralice Recuta Rebunzanda Lima Cai No importa Lo más bajo Que tú bajes No importa Lo más bajo Que tú vayas Lo que Dios promete No hay diablo Que te lo va a robar Levanta la moda guerra Y adora la gloria de Jehová Hay ministerio Que Dios va a levantar Que para la gente Tú no sirves Para el mundo Tú no sirves Así le dijeron a David En el capítulo 3 del Salmo Para ti no hay salvación Nadie va a ver el resultado Nadie va a verte restaurado Aunque nadie diga Hay salvación para ti Ahí es donde Dios va a decir Yo soy El que levanto La cabeza Oye si siente gritar Grita Si siente brincar Brinca Si siente correr Corre Asamaya Asoma Fuego Es tiempo de levantamiento Es tiempo de restauración Es tiempo que el fuego de Dios Fuego Pa 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 Ora Incautaremos El fuego de Dios Llene la casa Vamos que se oiga la alabanza Que se oiga la alabanza Suéltate que está el manto Suéltate y alaba Dios Suéltate y alaba Dios Ahí está el manto Ahí está el manto Ahí está el manto Suéltate que ahí está el manto Corra Y alaba Dios Vuelve a tu Señor Vuelve a hacer el llamado Que Dios te ha dado Vuelve a practicar ese evangelio profético Vuelve a señalar el pecado Vuelve a soltar la palabra profética Vuelve No peleas más con Dios Estás peleando aún durmiendo con el Espíritu Santo No pelees con Dios Porque no vas a ganar Dios te llama que te levantes La sangre de Cristo te cubre Aún en medio de las tinieblas La sangre te ha cubrido Aún cuando los médicos dicen No va a haber solución para ti La sangre te ha cubrido Porque hay promesas de Dios en ti Y las promesas de Dios Las vamos a ver cumplidas Por encima del infierno Por encima del diablo Por encima de los enemigos Los vamos a ver hechos realidad Pendiente ¿Qué tal la unción hay? Pendiente Alguien de frente y alguien detrás Pendiente Pendiente Déjala que brinque Déjala que brinque Solamente pendiente Déjalo que danse como David Déjalo que danse como David Déjalo que danse Que danse, que danse Porque Dios lo quiere danzando Dios lo quiere cantando para él Dios lo quiere predicando para él Él no le pertenece al diablo Él le pertenece al Dios de la gloria Desde el nacimiento Se rompen las caderas del infierno Fuera el demonio Fuera el diablo Déjalo ahí tranquilo Arraí Sarebore 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 Ania Sani Kauterebo Rebo Sati Ribike Saram Aloha Amaya. Amaya. Ponte de pida una alabanza al que vive. Vamos, denle una alabanza al que vive. A la alabanza al que vive. Ya es tiempo que usted no sea juguete del diablo. Ya es tiempo que usted no sea juguete de Satanás. Esta unción está creciendo. Y Dios quiere que conforme la unción crezca, usted crezca también. Hay que buscar a Dios en serio. Dios está llamando a la iglesia a buscarle a Dios en serio. Hay gente que profiere, aleluya, tener cosas en su vida que no quieren dejarla. Pero Dios te está diciendo, déjalo que te está estorbando tu crecimiento. Quítate lo que no proviene de Dios. Quítate lo que no es tuyo. Y dale libertad al Espíritu de Dios. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué lindo es Dios! Levanta tu mano. Yo declaro sobre tu vida que desde hoy jamás tú padecerás de un ataque al corazón. Este hombre ha padecido de varios ataques al corazón. No uno, varios. Y todavía está de pie. Él se reconcilió con el Señor. Es Él con sus dos hijos. Tiene una batalla, una lucha fuerte. Pero hoy Dios te entrega paz en tu corazón. Dios te entrega paz. Y lo que Dios te ha prometido no hay diablos que te lo va a quitar. Y en el nombre de Jesús yo declaro sobre tu vida salud, paz, confianza. En el nombre de Jesús reprendo y declaro que jamás tu corazón va a padecer jamás de un ataque al corazón sino la salud de Dios. estará sobre tu vida. Bendigo a tus hijos. Bendigo a tus hijos. Padre en el nombre de Jesús escóndelo traje el paracleto divino cúbrelos a todos con tu nube de gloria. Guárdalo de cualquier enfermedad. Tú guarda su entrada su salida su acostal y despertar. Pon confianza y paz en Él. Que tú nunca lo dejarás solo. Que tú siempre estarás con Él y le va a dar fuerza y va a suplir todo lo que Él necesita. Él y su casa te servirán. Y lo bendigo en tu nombre Señor. Denle aplauso fuerte al que vive. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos. El resplandor hay un brillante de su gloria. El resplandor brillante Escucha bien. escuche bien cuanto le creen a Dios cuanto le creen a Dios cuanto le creen a Dios escuche bien vamos a cantar un corazón amén estamos aquí todo el que está afectado de su salud que le crea a Dios oiga bien que le crea a Dios y oiga bien y si no le crees yo lo voy a creer por ti tú vas a venir aquí y vas a tocar el borde del manto cuando yo de la luz verde ponele esto arriba para que nadie yo sé que le va a caer la unción a dos o tres no lo vayan a arrancar para allá abajo cuando yo diga por la llaga de Jesucristo usted queda sano usted comienza a pasar y toque el borde no se quede parado ahí tocando usted lo toque y sigamos en el espíritu en comunión porque si pasa nada más por tocarlo para dar un show no vas a recibir nada usted pasa creyendo que lo que hay en tu cuerpo desaparece hoy estamos aquí y vamos a hacerlo en orden si usted va a pasar denle la vuelta y bajen así para que estemos en orden no para que hagan un revuelo acá frente usted baje en orden para acá los que estamos aquí corren por la puerta para llegar para acá y vengan para acá estamos aquí levante sus manos cierre sus ojos padre creo a tu palabra tu palabra es verdad y verdadera creo en ella y moriré creyendo en tus promesas que por las llagas tuyas somos curados y todo el que toque el borde de este manto declaro la sanidad sobre ello en el nombre de Jesús y por tus llagas fuimos curados en el nombre de Jesús Él está aquí Él está aquí Él está aquí el santo de Israel y Él está aquí ¡ay, asoja! y Él está aquí y Él está aquí el santo de Israel y ríos y agua viva haciendo correr por mi ser y en la presencia y en la presencia del santo de Israel y en la presencia del santo de Israel y Él está aquí y yo lo siento en mí y Él está aquí el santo de Israel y Él está aquí y Él está aquí y Él está aquí el santo de Israel y ríos y agua viva haciendo correr por mi ser y en la presencia del santo de Israel y ríos y agua viva haciendo correr por mi ser y en la presencia el santo de Israel y Él está aquí y Él está aquí ¡Gracias! de Israel. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe. Recibe. Y él está aquí. Y él está aquí. El santo de Israel. Y él está aquí. El santo de Israel. Recibe. Recibe. Recibe el poder del cielo. Recibe. 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 Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. La unción. Suéltate que te quema. Suéltate que te quema el fuego. ¡Fuego! 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 ¡Shut up! Y en la presencia del santo de Israel. Ríos de aguas vividas siempre corren por mi sed. Y en la presencia del santo de Israel. ¡Los unjeres activos! 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 ¡Los unjeres activ El te toca aquí, el te toca aquí, y el te sana, y el liberta, y el te sana, y el liberta. Oh, 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 oh ... ¡Suscríbete al canal! 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 Los doctores se quedarán sorprendidos Como en el día de hoy Han dicho que están sorprendidos Con la condición de bebé Y es porque hay un pueblo Que está clamando y orando Que bebé tiene ministerio Y no hay diablo que lo va a tocar Que Anthony tiene ministerio Y no hay diablo que lo va a tocar Declare palabra profética De salud sobre ello Vamos, vamos, vamos Clame, clame por ello Clame por ello Clame por ello Ahora mismo en el nombre de Jesús Aquí hay un pueblo La oración del justo puede mucho Declaramos salud sobre Anthony Declaramos salud sobre bebé Declaramos salud sobre Alicia Ahora, ahora Todo tejido Todo tendón En el cuello del bebé En el cuello del bebé Todo ligamento Es hecho nuevo 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 Bebé Recibe salud bebé Recibe salud Anthony En el nombre de Jesús Grite conmigo con fuerza Grite conmigo con fuerza Señor Vamos, vamos, vamos Vamos más fuerza Señor Señor Creo a la palabra Creo en tus milagros Ahora Con el poder Y la autoridad Que tú nos has dado Como iglesia Declaramos A bebé Anthony y su padre Con salud Con salud Sano Con fuerza Con fuerza Y en su recuperación En sus terapias La pasen sin problema Que puedan descansar de noche sin dolor No por las medicinas No por los medicamentos Sino porque tú estás con ellos Y nunca has dejado de estar con ellos Y declaro fortaleza Para nuestra hermana Alicia Fuerzas nuevas cada día para ella En el nombre poderoso de Cristo Todo el que lo crea que está hecho Deme un grito fuerte de amén Ahí tú que estás ahí Tú que estás viendo ahí A través de este canal Reporte de última hora Bebé sigue mejorando Y progresando Anthony sigue progresando Y mejorando Gracias mi Dios La oración del pueblo Está llegando al trono De la gracia Sólo le pedimos Que sigan orando por ellos Ya no tienes que orar Para que Dios lo sane Porque ya Dios lo sano Ora Para que Dios Se siga glorificando Porque Él sabe Orar maravillas Henry You're going to do MRI tomorrow Are you scared Don't worry about it You're going to have The best diagnosis That they ever have given you In your life And I declare it In the name of Jesus The doctors are going to be surprised Because they will see something That they have never seen before I believe it I feel the anointing Of miracles today Yo siento la unción De milagro Yo siento la unción De milagro aquí Terrible Que yo no tengo Que tocarte Dios te sana Por la palabra Porque si la palabra No te toca Yo no te puedo tocar Aleluya Aleluya Oye me han hecho sudar Hoy como nunca Me siento como Cuando me sentí En El Salvador A ciento desgrado Que hasta los pantalones Están ensopados Aleluya Wow Como Dios tocó a David Anointing Fire My God Jesus I will see you preach I will see you preach Because there is anointing Of preacher in you And I know sometimes Your shyness Stops you But I want to tell you Everything is a process I was very shy Probably more shy Than what you were Or that you are I didn't want to touch A microphone I just wanted to play guitar I never sang I never read a Bible Because I was very shy In front of people No way But God Started dealing with me When I started looking for him Just In your house Pray Close yourself out To everybody Because you have A special anointing In your life That God wants to manifest In this time I see you preaching And I see you Being used by God To set other young people Free from drug addiction From prostitution From abusive spirits Just Take care of your heart Don't let your heart Get contaminated Get away from negative people That will stop you From accomplishing God's purpose Look for God In your room You have PlayStation You play That's not bad to play You have a phone That's not bad to use a phone But take your time To kneel down On the presence of God And read the scriptures Because God wants to use you Like you never imagined And that's a word from God For you In the name of Jesus Aleluia Aleluia Dígame Sielva Ese audio Ah ok Gonzalo Ah Orando por ella Oigan bien iglesia De la pastora Julia Santana ¿Verdad? Amén 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 mi hermana Así será En el nombre de Jesús Así será Bueno hermana Yo estoy aquí En la República Dominicana Pero estoy como si estuviera allá Porque yo no quiero Que vaya a dolor a esa iglesia Esos hermanos Yo estoy orando mucho Por esa familia estoy convocando el cielo para que Dios esté ahí haciendo su milagro que Él sabe que Jesús esté ahí haciendo sanando, cantando esas venas de ese niño yo estoy dándole al Señor Aleluya usted no ve que pregunto a cada rato porque estoy llorando, porque quiero saber cómo va la situación que yo sé que Dios va a hacer casa grande que Dios va a sanarlo a los dos y ellos van a santificar allá en la iglesia ellos tienen un cuerpo de hermanos que somos hijos de Dios un cuerpo de hermanos que somos hijos de Dios y Dios dice que no negará ningún bien a los que lo aman y Él escucha la oración del justo así que estamos clamando para que Dios devuelva la vida de ese niño y de salud a los dos al papá y a Él, en el nombre de Jesús Dios dice Señor, Tú eres que da la vida yo puedo organizar esas venitas a ese niño Aleluya y organizar en su columna a su padre también así que trabaja mi padre que Tú eres bueno con nosotros Aleluya Santo no queremos dolor en nuestra iglesia no queremos dolor queremos gozo bendito sea el Señor amén, 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 amén gloria a Dios mantengamos orando por la pastora allá en Santo Domingo y la pastora de nuestra hermana Juana allá en Santo Domingo la hermana Julia Santana oren por ella por su hermana iglesia amén orando para que Dios la traiga un día para acá y nos traiga candela de Santo Domingo despedimos toda la audiencia que están conectados no hay nada mejor que estar en vivo en un culto no es lo mismo estar en vivo que en verlo por Facebook el que se quedó en la casa para verlo por Facebook que cultazo se perdió por eso es muy importante llegar al templo los bendecimos a todos los que están a través de la internet out ten for a su nombre deja que salgamos del aire para hacer unos anuncios rapidito, rapidito que lindo es el Señor un saludo Gracias.